La Alcaldía de Sabaneta entregó cuatro parques de diferentes colores en los barrios Calle del Banco, Calle Larga, Aliadas del Sur y San Isidro para fomentar espacios de integración ciudadana que aporten a recuperar y mejorar los espacios para el disfrute de la comunidad. Vamos a recuperar espacio público para que la familia a través del entendimiento pueda tener momentos de encuentro y pueda decir que la ciudad es de todos, que Sabaneta es nuestra casa y que la tenemos que cuidar, que tenemos que estar protegiéndolo. Esta iniciativa busca que los habitantes de Sabaneta se unan, participen y se identifiquen con el entorno de sus barrios de manera que se apropien de sus parques como escenarios de expresión cultural, cívica e integración social. Es totalmente un espacio para la familia, para compartir, para hacer deporte. Parques de Colores es un proyecto impulsado por la primera dama de Sabaneta de la mano de la comunidad para comenzar a recuperar las zonas verdes y gimnasios al aire libre del municipio. Por eso hemos diseñado que cada barrio y cada vereda tenga un parque con gimnasios al aire libre con un color determinado para fortalecer los valores de las comunidades sabaneteñas. El naranja, azul, rojo y amarillo son los primeros colores que identificarán los parques de Sabaneta que esperan convertirse en íconos representativos del municipio.